Hola, yo soy Carly Fiorelli y esto es Cámara Güell. Estamos aquí en el Centro Comercial La Cúspide, desde donde se puede ver esta madre que es el Centro Comercial Acrópolis, una chingadera que se construyó creo que en los ochentas y valió verga poco tiempo después. Es una madre que lleva abandonada décadas, se ve desde aquí, pues que está bien madreado, ¿verdad?, básicamente, vean. Grafitis, todo bien pinche roto, y ahí es donde vamos a ir ahorita y se va a ver bien vergas. Mientras tanto, yo voy a echar un pinche cafecito por acá, donde todavía hay civilización, medio de la verga, ¿verdad?, porque es un chingo de calor y pandemia, pero es mejor que estar perdido en los ochentas y todo vergueado. Es esta mamada, lleva cerrada desde hace vergos de años, actualmente es un tianguis de coches que está por allá, todos los días del año funciona, puedes ir aquí a vender tu pinche coche, a malbaratarlo y arriesgarte a que te vendan uno robado, pero a esta madre de la acrópolis, acá está. Ha de estar más verga venir en la noche, ¿verdad?, porque pues está abandonado en Naucalpan, ¿verdad?, pero pues al chile me da culo, entonces, mejor de día, más controlado, ¿verdad?, menos drogadictos y así. Chingue su madre. No mames, se ve culero, eh. Está culero. No mames, eh. Está culerón este pedo. No mames, nada más de acercarme, ya como que me dieron ganas de fumar piedra. Verga, aquí se cagó un cabrón. Esta es caca de humano, no mames. Y entonces entramos por la puerta trasera, por el estacionamiento, y nos topamos con esto, un pasillo enorme, llegando a una explanada todavía más enorme, con arquitectura griega supernaca, digna de la época. Parece que la construyó el negro durazo, y es aquí donde vamos a hacer fotos, o donde hicimos fotos, con dos chicas en dos días distintos. La primera fue Carly Fiorelli, y la segunda fue Ingrid Brands, a quien todos ustedes recordarán como la riata en el programa de Broso. Se puso chido. Se puso chido. Pero se lo he hecho al perro. Mam, está mamón esto, eh. Está vergas este lugar. Está mergas. Está mamón, es un pedo ahí de que no mames. A mi se me figura que esto era como un pericuapa, pero en el norte, pero en Naucalpa, pero en el estado, pero culero aparte. ¿No? Supongo que todos estos eran localitos acá. Medios ojetes. Este. No, sí está culero. Está culero este pedo. Si de día da crinche, de noche ha de estar de la verga, güey. No, mames, güey. Ve nomás. Este pedo, güey. No, está, está. Está turbomame de este pedo. Ve, güey. No, chinga tu madre, güey. No, vete a las dos millones de vergas. Aquí hay... ¿Qué vergas hay acá arriba? Ah, está el tianguis de coches. Ah, ya que no hay pedo. Tianguis de coches. Arriba, sí. Mamadas. Y por allá. Si me sale un pinche morido, me voy a descagar, güey. Está bien vergas esto. Ah, no mames, no mames, no mames. Segundo piso. Aquí afuera. Ahí está. Mamador. No mames, güey. Sí está culero, güey. Sí está culero. Sí está culero. Sí está culero. No mames, güey. Hasta ahorita lo más mamador ha sido esta muñecona. Ve nomás, güey. No mames. Y ese pinche este... ¿Qué madre es esa? Pues un murciélago, ¿verdad? Básicamente. Señal de que aquí hay coronavirus. Vale, ¿verdad? Y este pinche pasillito que se ve igual... Mamador. Pues ya le di todas las vueltas a esta madre. Y puedo afirmar que por donde lo vea está culero. Eso quiere decir que está vergas. Pues... Porque entre más culero se vea un lugar así... Más vergas está... Para hacer fotos vergas, ¿no? Entonces no más falta que... Pues que llegue la modelo, ¿verdad? Si no, pues que tomo... Y ya... No mames, güey. Oigo que se mueven las pinches bolsas. O sea, por ejemplo, por allá se está moviendo una puta bolsa. No más oigo así y me da así el culo. Así de... Ay, qué bien lo que me anda por allá. No mames. Pero pues ya. A ver, ya le di un wikipediazo a este pedo. Y ya sé qué pedo. Esta madre se construyó en 1990. Bueno, se construyó en los 80. Se inauguró en 1990. Y solamente duró cuatro años abierto. Dicen que esta chingadera fue hecha para lavar dinero. Porque se hizo a lo pendejo y se hizo así. O sea, vaya, se hizo con un chingo de barro. Y pues la neta no jaló de nada. Dicen que cerró. Porque los dueños se quedaron en malgarrota después de construir esta mamada. Aunque dicen que pues sí venía un chingo de banda, ¿no? Entonces, pues quién sabe. O sea, el chiste es que esta madre es de 1990. Se cerró en el 94. Quiere decir que lleva... Treinta y... Es que me dio culo. Ya me voy. El primer día empezamos a trabajar ahí buscando lugares ángulos chidos. Los primeros que llaman la atención son estos grafitis. Que son grafitis bien hechos. Que se llevan su tiempo. Que tienen trazo. Que tienen color. No es el típico puto el que lo lea. Y aquí, bueno, pues... Contrasta bien chido una modelo. La dejas ahí. La acomodas como para que luzca la pintura y ella al mismo tiempo. Y entonces logran salir imágenes... Pues perronas, ¿verdad? Básicamente lo que viene siendo perronas. Tienes ahí un buen contraste entre colores. Que a ellas las hacen lucir todavía más... Más chidas. Destacándolas. Sobre todo cuando las vistes de colores neutros. Y las rodeas de todo este desmadre. Pues se ve chido, ¿verdad? Aquí el pedo es que había que cuidarse de los alacranes. Nos habían advertido que salían bichos. Que no había que dejar... Este... Cosas... Tiradas en el piso. Ni siquiera mochilas. Porque... Hay bichos muy cabrones que ya han picado gente. Y no... No hablo de la gente que luego viene aquí a picotearse. Sino... Pues de los bichos que viven aquí desde hace 30 años. Este lugar tiene muchos ángulos chidos para hacer fotografía. Uno es este que está en el segundo piso. Y desde donde se tiene una perspectiva de lo que fue la plaza central de este centro comercial. Que la neta... No conozco a nadie que lo haya visto en todo su esplendor. Pero dicen que estaba chido. Naco... Pero chido. Hay lugares como este. Que es un pasillo largo, 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 largo. Es algo que... No... Conduce a ningún lado. Bueno... Por ahí había como unos baños. Este... Súper extraños. Porque es un pasillo que nada más tiene eso. Y ya... Hacia abajo. Después de estas jardineras puedes ver... Más comercios. Que piensa donde iban. Y... Bueno... Por la luz. Ya que no tiene techo. Este... Da un... Una iluminación perrona. Entonces... Andamos en este pedo de la pinche grabada. Como si pudieron dar cuenta. Aquí no hay grandes recursos. No hay mamadas. Y más estamos nosotros aquí. Por un pinche celular así. No puedo decir que todo color. Porque sí está bien. Verga. Pero pues acá andamos en este pedo. El acá. Y el acá. Y el acá. El acá. Y dejamos para el final. Esta sección de la plaza. Que también está en el segundo piso. Que es... Un pasillo largo. Que quién sabe a dónde conducía. Pero en el que solamente se ve este vitral al fondo. Que la verdad no es vitral. Es más bien... Una pared de bloques de cristal. Que alguien... Hubo a bien grafitear. Pintaron por ahí unos ojitos. Que se ven... Así más o menos. Ay, creo que me manché con el retoque. Digo, no es que ella lo necesite mucho. Pero... Creo que se me fue el pedo ahí. Pero en fin. Se ve chida la foto. Y este pasillito pues da una perspectiva... Padre de lo que puede ser. El paisaje apocalíptico, ¿verdad? Esta puede servir como pasarela. Una pasarela de lencería. Y en sus buenos años... Se vio también... Como Carly. Ay, nomás... Chequense eso. No, pues sí. Así si baila mi hija con el señor. Y cámara. Así terminó el primer día con imágenes como esta. Que son de las que... Jalan chido en el Instagram. Porque está lleno de... Piches calientes. El segundo día había llovido Y quedó este espejo de agua poca madre Aquí ya nos trajimos más producción Y necesitábamos un maquillaje perrón Por eso le hablé a mi valedora La Brenda Y se rifó una madre así Vean nomás esos pinches colores chingones Y ese contraste Que se complementa machine Nada más es una cosa perra Voy a hacer unas tomas Acá perronas Van a quedar muy chidas estas fotos También necesitas verga, ¿no? Sí Pero, ¿de qué lado? ¿De ese lado? ¿De dónde? Sí Ingrid trae un proyecto musical Entonces para esto que es más urbano Necesitaba imágenes de este tipo Con grafitis, con cosas Acá que se viera más Es más barrio Es que mejor que irnos a Naucalpan A un lugar abandonado Para agarrar cosas así Que se ve súper hip hopero Súper apocalíptico Súper chido Ahí con unas bombas de humo Que la neta No funcionaron tan chido Por dos cosas Uno duraban muy poquito Apestaban bien culero Y se disipaban bien rápido Entonces Pues optamos por hacer Lo que se pudo Con 12 segundos de duración De cada madre de esas Ponerlas en lugar estratégico Y dispararle, dispararle, dispararle Como si fuera Pinche talibán Ahí con la ayuda de Bren De Brenda Nos rifamos acá Unas fotos chidas Señal de que la pasamos bien Sale el pinche humito Y vean como se disipa Hacia lo pendejo No duran ni madres Necesitamos humo espeso Acá Como de incendio En fábrica de Naucalpan Y otra vez Explotó esa madre Y bailó madre Pero quedó algo chido Así La neta es que se ve Perronzote Ya lo saben banda Aquí estamos Aquí estaremos Y aquí seguiremos Píquenle la campanita Dale seguir Síganme en Arroba Mario Mantrola Todas esas madres Que se dicen en YouTube Cámara chido banda Nos vemos Cuéns Y aquí A ver Podas Cuéns